Aspan y Esplena Inclusión Melilla reclama que las leyes incluyan de forma clara la accesibilidad cognitiva. Este es uno de los retos que destacaron desde la entidad en el acto junto a la delegación del Gobierno en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La delegada Sabrina Namó ha leído junto a Juan Carlos Fernández, miembro de la Asociación, un manifiesto en el que reivindican el cambio en la Constitución Española en favor de las personas con discapacidad. Hoy es una fecha para celebrar y reivindicar cambios importantes para la vida de las personas con discapacidad. En los últimos años el movimiento asociativo ha conseguido grandes logros para la vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Desde Plena Inclusión Melilla han celebrado cinco de los logros que se han conseguido, pero también los retos que quedan por alcanzar. Las leyes deben incluir de forma clara accesibilidad cognitiva, extender las figuras de la asistencia personal, asegurar que haya personas felicitadoras con procesos judiciales, apostar por la educación inclusiva, cambiar con la Constitución las palabras disminuidas por personas con discapacidad. Gracias por acompañarnos en este día de las personas con discapacidad. Sabrina Mó ha señalado que este año se retoma la decoración navideña en la sede de la delegación del Gobierno por parte de los usuarios de Aspanies. Este año no iba a ser menos. También el año pasado, debido a la pandemia, tuvimos que desplazarnos nosotros a la asociación y pudieron darnos todos esos adornos navideños. Pero este año nuevamente vamos a poder retomar la actividad en delegación de Gobierno, por supuesto con todas las medidas sanitarias y serán ellos los encargados nuevamente de hacer esto tan bonito que hacen cada año con nosotros, con nuestra delegación.